Hoy a las 10, cuando empezamos el programa con Matías, hablábamos de lo que representa manejar un vehículo en esta ciudad, una ciudad compleja para manejar, donde cada vez hay más vehículos, donde creo que cada vez manejamos peor. Y hablábamos también de los miedos a enfrentarse justamente al volante, los miedos a aprender, los miedos a desarrollar una vida en torno de un vehículo sin que sea compleja. Y en este sentido hemos dado con una mujer que nos va a ayudar mucho a entender estas cuestiones y seguramente te podrá ayudar también a enfrentar algunos miedos que te genera manejar o aprender a manejar o estar justamente al volante. Ella es Noel Jiménez, para que la sigas en Instagram es Noel al volante, es muy interesante lo que pasa en ese Instagram y muy interesante lo que te puede ofrecer a partir de esa red social. Está conectada con nosotros Noel Jiménez, es un placer saludarla. ¿Cómo te va, Noel? Raúl Lovásquez y Matías Hurtag de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buen día chicos, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Muy interesados en comprender un poco y que nos ayudes a entender un poco los miedos que genera, pánicos en algunos casos, enfrentarse al volante y a la ciudad donde a veces manejar no es demasiado amigable, ¿no? A veces el tránsito es complejo. Yo le comentaba hace un ratito a Matías, aquí a mi lado, con mi hija de 18 años, que yo estaba atravesando un momento muy complejo de tránsito, primera, frenás, primera, frenás, las motos que pasan tremendamente pegadas a tu vehículo por los dos lados. Mi hija, ¿cómo haces para no estar histérico y nervioso? Yo no voy a manejar nunca, me decía. Bueno, para eso estás, ¿no? Para eso estás, en eso nos podés ayudar, ¿no? Bueno, ahí está el tema. Uno a veces piensa que es el tránsito, y la realidad es que no es el tránsito, sino quién lo transitamos y cómo lo transitamos. Porque, bueno, una persona que puede convivir en un tránsito, tal vez como le tocó vivir a tu hija, que ya le dio como una alerta, ¿no? De decir, yo no voy a manejar nunca, pero vos pensá que si no existieran las bocinas, las motos que hacen cualquier desastre, la agresión, los insultos, la ansiedad del entorno, sería mucho mejor, ¿no? Porque el tránsito no lo podemos evitar. Los autos están, cada vez hay más transportes, no solamente autos, sino que ahora motos, monopatín, bicicletas, cada vez no sé qué más invento. Ahora hay una rueda también, no sé cómo se llama, que es solamente una rueda. Entonces, eso no lo vamos a poder evitar. Pero sí podemos evitar cómo nos manejamos las personas en el tránsito. Y eso creo que influye un montón a la hora de querer insertarse en el tránsito, porque es lo que atemoriza, es lo que a veces uno piensa o se imagina, ¿cómo voy a hacer yo para manejar en este caos? Y encima, que me toquen bocinas, que me insulten, que me digan. Este que uno a veces se pone a plantear en lo que representa, yo cuando le enseñé a manejar a mi otra hija, la mayor, que está en eso, y de hecho con 22 años todavía no sacó el registro. Porque alega, no, en las vacaciones de invierno, después se va a pasear por ahí y no lo hace, no, en las de verano y se va de vacaciones y no lo hace. Yo creo que tiene también una cuestión de temor ahí atrás, que ya me sentaré a hablar. Pero digo, viste que uno plantea a veces, bueno, cómo sacar el embriague, fíjate que la manera de estacionar es mirar este espejito, poner el auto a determinada altura, bla, 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 y en realidad nunca le habla del temor que puede generar manejar, que seguramente es mucho más importante a veces que la técnica, que es imprescindible tener la técnica y entender cómo funciona un auto, un embriague y demás. Pero digo, le hablamos poco de esto que vos tanta importancia le das, que es al temor o al pánico que te puede generar tú misma psiquis, ¿no? Sí, totalmente. Por eso, desde Noe al Volante, tenemos otro enfoque diferente a lo que son las autoescuelas, o mismo tal vez algún familiar que con muy buena voluntad quiere enseñarle, pero se enfocan en la parte técnica. Y para mí, conducir hoy es 80% emocional y 20% técnica de conducción. Porque la gente va y aprende a conducir. Puede saber técnicamente, bárbaro, pero si tiene miedo no lo va a poder hacer. Claro. Eso es lo que pasa, ¿no? Eso es fundamental, te nubla absolutamente. Claro, te bloquea. Y te bloquea. Por más técnica que tengas y por más cosas que entiendas y que hayas realizado para sacar el registro, te bloqueas. Bueno, eso pasa en otros ámbitos, ¿no? Pero me imagino también lo que representa, y digo, en defensa de aquella gente que tiene ese temor, estamos manejando cada vez peor, ¿no? No se trata de manejar mejor o peor. Se trata de la imprudencia, de que nadie respeta, de que no respetamos las señales de tránsito, la ley de tránsito. No tenemos empatía. Y eso es, en realidad, el punto. Porque uno puede decir, bueno, si él maneja mal, ¿por qué? Porque no puso un guiño, porque estacionó donde quiso, porque pasó por la derecha en vez de la izquierda. Esas son cuestiones que uno sabe que no se deben hacer. Pero no les importa y lo hacen. Entonces, creo que va más por ese lado. Porque si uno respeta y maneja correctamente, todos manejaríamos bien. El tema es que no respetan el tema de lo que ya está, de la ley que está. Por supuesto que nos falta evolucionar un montón, nos falta mucha educación vial, pero creo que empieza por ahí. Hola, Noe, ¿cómo estás? Matías Urtac, de este lado. Un placer. Hola, Matías, buen día. Bueno, primero, gracias por estos minutos. Tenemos muchas preguntas. Sí, sí, claro. Tenemos muchas preguntas. Y yo, bueno, preguntarte a vos en lo particular, ¿qué te motivó a convertirte en instructora, pero con esta particularidad, ¿no? Desde la psicoeducación. Y si podés compartir algún caso particular que te haya marcado en esta carrera. Bueno, en realidad empiezo a trabajar con mujeres especialmente que tienen esta problemática del miedo a conducir, entre comillas, amaxofobia, que es el miedo o la ansiedad a conducir, o el pánico, o la fobia. ¿Cómo se llama amaxofobia? A raíz, amaxofobia. Amaxofobia es el miedo a conducir. Por una experiencia personal, yo en un momento de mi vida fui taxista, por lo cual tenía miedo, por supuesto, tenía mucho miedo de qué, no de manejar, sino digo, y me van a robar. Hace 10 años atrás no era común ver una mujer en un taxi, eran muy pocas, entonces, para resguardarme y cuidarme y poder salir a trabajar tranquila, mis pasajeras eran todas mujeres. Yo elegía solamente parar a las mujeres. Y ahí, con las mujeres que hablamos, por supuesto, yo les preguntaba por qué no manejaban, por qué no manejabas, por qué... Y todas coincidían en el miedo, en el temor. Fui a una autoescuela y me maltrataron. Después no me animé a salir. Mi papá o mi marido me gritan, no me tiene paciencia. Y yo dije... Y eran el 98% de las mujeres que se subían al taxi contándome una historia así. Y dije, si supieran estas mujeres la herramienta valiosa que es saber conducir, y lo placentero también que es, porque no es chocar, matar, pisar, todos esos miedos que ellas me contaban. La conducción no es eso, es otra realidad. Así que yo tengo que hacer algo con esto. Y bueno, ahí empecé a estudiar coaching, psicoeducación, me enfoqué mucho en los miedos, en las emociones, para poder entender y ayudarlas desde este enfoque, que ellas puedan ganar seguridad, confianza, para poder lograrlo. Porque realmente es una puerta que hay que atravesar. Y cuando uno la puede atravesar, se encuentra con un mundo hermoso. Seguro. Me quedé pensando un poquito en esas barreras, porque claramente uno se puede sentar y decirle, en mi caso a mi hija o a quien corresponda, mirá, esto no te preocupes porque pasa de esta manera, porque no te va a pasar. Uno puede hablar mucho, pero en realidad atravesar psicológicamente esa barrera es todo un desafío para aquella persona que se sienta al volante y que claramente tiene temor. Viste que a veces el temor no lo podés explicar, no lo podés expresar, y no lo podés, justamente, si no lo podés expresar y no lo podés atravesar, vas a convivir con él. Digamos, ¿de qué manera? Primero que es interesantísimo que hayas pasado desde taxista a coach. Es realmente interesantísimo. Se ha encontrado una manera maravillosa, digo, de modificar la realidad de mucha gente. Porque desde taxi vos podrías decirle, no, mirá, subite que no pasa nada. Vos también superaste esa barrera, tal vez es eso lo que terminás por demostrar. ¿Cuál es la técnica? Claro. ¿Cómo haces para que aquellos que están frente al volante, digo, pasen de sufrir el miedo a atravesarlo y superarlo? Bueno, en principio cuando llegan a las clases es una charla muy profunda. Primero ayudarlas a reconocer y aceptar que les pasa. Tengo miedo. Primero hay que aceptarlo, fundamentalmente, para poder después, poder, como ustedes dicen, atravesarlo y con herramientas, ¿no? Pero desde la aceptación y entendiendo que el miedo es común, que todas las personas tenemos miedo, en este caso estas mujeres al volante, y es un mecanismo de autodefensa que tenemos los seres humanos para poder sobrevivir a las cosas que tal vez nos tienen alerta, en peligro. Entender que está bien, que no son ellas extraterrestres, porque me dicen, yo nunca lo dije, no lo digo, porque cuando lo digo me dicen, ¿cómo? Miedo, miedo a qué. No son comprendidas. Entonces en este espacio se encuentran con muchas mujeres que pasan por lo mismo y la idea es que puedan reconocer, darles herramientas para que reconozcan por qué ese miedo, por qué esos pensamientos y ayudarlas a reestructurar esos pensamientos intrusivos que hacen que las limiten a la hora de poder conducir. ¿Y qué consejo le darías a alguien que tiene miedo, digo, para conducir? ¿Cuál es el primer consejo que le das? En principio, la primera pregunta que se tienen que hacer es, ¿yo quiero manejar? ¿Por qué quiero? ¿Tengo ganas realmente de hacerlo? O simplemente a veces la sociedad o el entorno me lleva a tomar la decisión de querer manejar. Porque llegan muchas mujeres y chicas también adolescentes que los papás les pagan el curso, vienen, y en ese momento no es la intención de estas chicas aprender. Es una muy buena pregunta porque creo que yo estoy incurriendo en eso. No es que se lo impongo, pero le digo, bueno, ¿cuándo vas a aprender? Me parece que es una herramienta importante que te da libertad, que te da la independencia. Y anda a saber si la independencia pasa por ahí. ¿Qué sé yo? Exactamente. Una mujer independiente, hoy creo que la gran mayoría, y siempre lo fuimos, ¿no? Tener esa herramienta no te da independencia. Te da solo una herramienta. Solamente te da un conocimiento más y una herramienta más a tu vida. Pero la mujer que no maneja es independiente porque trabaja, trabaja en su casa, cría a sus hijos, o sea, no va por el lado de la independencia. Y sí muchas veces, no son momentos, yo tengo un hijo de 20 años también. Le enseñé a todos sus compañeros de cole. Imagínate que, y él no quería. Y entendí que no era el momento. Qué paciencia. No era el momento. Sí, sí. Hay que acompañar. Hay que acompañar. Porque no tenemos ese clic y ese momento que vamos a decidir no. Mientras tanto, respetar, ¿no? Porque es peor. Si uno insiste, te lo digo por experiencia. Yo, a mí me dicen, ¿cómo puede ser? Mi hijo tampoco sacó la licencia de conducir. Sabe, porque ya le enseñó, pero está ahí dando vueltas. Como vos decís, no, ahora no, después el verano, después el examen. Sí, sí, sí. Y está ahí dando vueltas. Pero bueno, lo puedo comprender, le voy a dar su tiempo, su momento, y creo que es muy importante cuando él decida, porque lo va a lograr. Todos tenemos esos momentos. Es una tontería pensar que si no aprendés entre los 18 y los 20, a los 24 decís, este, no, mirá, ya uno no aprende, ¿viste? Porque eso es mentira. Uno puede aprender a los 60 años a manejar, ¿no? Digo, uno también se pone a pensar y a presionar de ese lado. De hecho, tuve alumnas de 70, 72, 74, 68, 65, 56. Eso es un mito. Es un mito. Es interesante tenerlo claro. Te hago la última y te agradezco muchísimo. Primero, contanos, básicamente, porque ayuda a esto a la gente, desde novedad del volante. Tengo entendido que ahora en diciembre das una suerte de curso o algo así. Contanos qué herramientas hay ahí en el Instagram para que, por ejemplo, mis hijas puedan estar atentas y darles una mano en ese sentido. Mirá, nosotros damos talleres de psicoeducación sobre el miedo a conducir, donde hacemos talleres presenciales, donde vienen de todos lados. Pero la verdad que este tema aborda a todo el país, al exterior. Entonces, el 16 de diciembre voy a hacer uno virtual, online, por Zoom, donde van a poder, primero, identificarse, reconocer en testimonios, desde, digamos, la parte de la ciencia también, qué es lo que le pasa, porque muchas veces van acompañados con síntomas fisiológicos, ¿no? Este temor. Y sobre todo se van a llevar estas herramientas para poder reestructurar todos estos pensamientos que la limitan. Para poder manejar la situación a raíz, o sea, de lo que yo estoy pensando. Porque ese es el gran limitante. Bueno, las distorsiones que tenemos siempre son hacer futurología, pensamientos catastróficos. Bueno, viste que generalmente dicen que el 80% de las cosas malas que pensás no suceden. Y más también. Mirá, mirá. Y más también. Entonces, bueno, sumamos estas herramientas para que ellas, en ese momento que se tienen que subir al auto y les aparece esa distorsión, tengan saber cómo reestructurarla para poder sacar el enfoque de ahí y poder hacerlo de una manera prasentera. Por supuesto, es un proceso y es un camino. Claro, claro, claro. Esto tiene un compromiso atrás, ¿no? Y sobre todo tener ganas y voluntad. Porque yo digo, esto es como navegar en el mar. Por momentos el agua va a estar tranquila y por momentos va a haber un oleaje importante. Y saber estar bien, firme, para poder obviamente sobrepasar todo eso. No, ha sido muy amable, ¿eh? Primero por conectarte por nosotros y después también por tener la amabilidad de conectarte por Zoom, que siempre hace todo más atractivo. Te agradecemos mucho y estaremos atentos ahí. Porque la verdad que es algo, es impartir algunas herramientas que son a veces mucho más importantes que saber dónde el motor te pide la primera o la segunda o la tercera marcha, ¿no? Eso hay que saberlo, pero claramente los temores son a veces más difíciles de manejar y estas voces no es al volante. Te agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Un beso grande. Gracias. Chao. Era Noel Jiménez. Chao. Interesante, ¿eh? Interesantísimo. Lo de Noel Jiménez, que, bueno, además de instructora, es coach y seguramente ayuda... Psicoeducadora. Psicoeducadora. Ahí está. Te ayuda a entenderte un poquito y a percibir tus temores para poder enfrentarlos, más allá de, como decimos recién, ver cuándo el motor te pide segunda o tercera marcha. Gracias. 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 Gracias.